¿Quién no es enojado por perder en una partida o simplemente por no poder pasar a un nivel? Aunque a todos nos ha llegado a pasar, esto no justifica el usar trucos o hacer trampas para conseguir la victoria y más aún si es un juego en línea. Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Epic Games presentó una serie de documentos judiciales en los que solicita a un juez nombrar a la madre de un niño como tutor legal de un caso por alterar el juego, en este caso Fortnite. Haciendo trampa y enseñando a más jugadores la forma de hacerlo. Caleb Rogers o Sky Orbit es el adolescente que siguió haciendo trampas a pesar de ya haber sido demandado anteriormente por esta razón. Usted no aprende, ¿verdad? Pero este no es uno de los peores casos. Sí, este niño le enseña a otros jugadores a hacer este tipo de artimañas y sí, arruinan la experiencia de otros jugadores. Pero hay casos donde el tramposo cobra por aplicar este tipo de trampas. Uno de estos casos es el de un jugador que se especializa en alterar el juego Rainbow Six, desarrollado por la compañía Ubisoft. El joven, quien habló de condiciones de anonimato, maneja sus operaciones desde Holanda. Y esto fue lo que comentó. La primera vez que creé un truco pensé, es genial, quiero hacer más. Era solo una afición, pero luego me di cuenta que podía hacer mucho dinero con esto. Este es el único trabajo que tengo. Según explicó la BBC, con esta actividad ganas cerca de $1,500 dólares por semana. Y comenta que su base de clientes está aumentando. Las trampas que crea aún no han sido detectadas, pero él sabe que si Ubisoft lo descubre, puede ser penalizado por las violaciones a los derechos de autor. Pero aún así continúa haciéndolo y piensa expandir su negocio a otros juegos. Sin duda esta es una mala práctica del gaming, que no solo puede terminar por una hora tarde, sino que también te puede afectar en competencias oficiales donde lo que importa es tu habilidad. Desgraciadamente, esta es una práctica que lleva muchos años. Recuerdo que cuando salió Halo 4, me tocó jugar contra un equipo alterado. De alguna manera, lograron remover la armadura del personaje. Así que, al no contar con armadura, no cuentan con un casco, por lo tanto los disparos a la cabeza no les hacían efecto alguno. El modo de juego era SWAT. Para quien no lo conozca, en este modo de juego, mueres por disparos a la cabeza. Puedes disparar al resto del cuerpo, pero eso solo causa daño. Uno de los tramposos más famosos de la historia del gaming es Bill Mitchell, el reconocido poseedor del récord del mundo en Donkey Kong. Descubrieron que Bill usó trampas para alterar sus puntajes, tras una investigación al descubrir a otro tramposo que ostentaba conseguir un marcador de récord. Qué triste es que la gente busque un título sobre algo en lo que no es bueno. Más allá de los marcadores o de ganar partidas, recuerden, los videojuegos se hicieron para brindarnos entretenimiento. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que sigas recibiendo nuestro contenido. Recuerda, nos vemos en el siguiente respawn.